Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. 6 de junio, San Norberto. San Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó, Están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿Acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Nos gustaría a nosotros hacerle a Jesús la misma pregunta que le hacen los saduceos. Tenemos muchas dudas sobre lo que hay más allá de la muerte. Y por más que muchos ahora digan que les hablan a los muertos o que tienen comunicación con los espíritus, siempre quedamos en la ignorancia sobre lo que hay más allá. Cristo mismo nos asegura que hay resurrección, pero no tenemos claro qué podremos encontrar. Nuestras pobres inteligencias se niegan a concebir una vida nueva, diferente, y queremos encasillar la resurrección como un continuo revivir, reencarnarse, que al final terminaría en una vida monótona, sin novedad. Cristo nos dice que tendremos vida en plenitud, no que viviremos como cadáveres. Habrá una comunicación con nuestro Dios y una participación de su amor que nos hará vivir a todos como hermanos. San Pablo busca animar a Timoteo y sostenerlo, recordándole que nuestro Salvador Jesucristo ha destruido la muerte y ha irradiado la vida e inmortalidad por medio del Evangelio. Esta enseñanza de ningún modo nos debe excusar de un trabajo serio y comprometido con la realidad, sino todo lo contrario. Quien tiene fe en la resurrección de Jesús, se une íntimamente a Él y se compromete seriamente por la vida en todos sus sentidos. Es triste el ambiente de muerte que propiciamos al destruir la naturaleza. Es increíble la dureza del corazón que debemos tener cuando somos capaces de destruir la vida desde el vientre, o en la ancianidad, con el pretexto de que estorban o no son productivos. Hoy el Señor nos llama al cuidado de la vida en todas sus expresiones. La vida en tu persona que no debes destruir con el alcohol, con las drogas, con los excesos. La vida de los demás que debes cuidar y preservar. La vida de la naturaleza que al final de cuentas da vida al hombre. Somos cuidadores de la vida o somos destructores y pregoneros de muerte. Jesús es la vida. El Señor te bendiga y te guarda en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga y te guarda en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.